este segmento que cuidamos tanto se llaman rincones con encanto que bien se podría denominar envidia envidia mucha envidia con encanto odio o sea furia odio con encanto furia con encanto y es que lo hemos dicho al principio del programa y yo creo que no estamos muy bien de la cabeza la gente de la pizarra porque en nuestra jefa de redes que empezó este año ya es parte del equipo a los pocos días dice me voy de vacaciones bueno está bien qué le vamos a hacer nuestra jefa de redes ahora está mostrándonos le tengo que decir a la audiencia a toda la gente que nos escucha un lugar bellísimo hermosísimo ahí no sé dónde está bueno si sé dónde está que es lo peor de todo la envidia me corroe estoy convencido que van a empezar los insultos a ella por parte del equipo de la pizarra yo creo que no va a haber internas porque va a haber una mayoría aplastante en contra de flavia no no puede ser otro lugar chris ha dicho el lugar de donde a través de una canción de pique de pique no lo hacía falta así pique canta bastante en el campo últimamente de chakira con pique y yo ni sabía que le hacía mención a esa a esa canción no sabía que le cantaba chris que le canta chakira a pique le canta no bueno le dice que si pique viera la tairona se quisiera ir a vivir a colombia porque es que el parque tairona hasta yo me quiero vivir a colombia en la tairona por supuesto no me quiero ir al tairona bueno quién acaba de terminar de estar en el tairona no ha sido yo no ha sido bahía ni chris ni abraham ni gabi ni lean flavia por favor hable ahora o calle para siempre y dígame dónde está dígale a la audiencia dónde estás flavia la una flavia las dos desgraciadamente te escuchamos desgraciadamente bueno se me tindan un poco así que voy a ser breve pero les quiero mostrar dónde estoy porque ustedes sacan al aire el presidente de perú cuando no estoy entonces quiero que me envidien un poco tal lugar más bello pero que si no tienen que nos pueden ver que estoy en este momento en minca qué maravilla y eso dónde queda dónde queda ese sitio por favor las sierras nevadas estoy en minca en las sierras nevadas de colombia acabo de llegar del tairona pero sigo de paraíso en paraíso ya les voy a contar del tairona cuando tenga mejor señal pero miren este lugar no es precioso es una belleza absoluta absoluta que además está muy cerca del parque tairona yo me quedé además siempre con las ganas de ir me quedé en el parque tairona ahora vamos a ver quién de los que están aquí presentes quién ha estado además de flavia pero ese sitio decía maravilla y lo peor es que ahora flavia con su celular demasiado bien la conexión está nos está mostrando un paraíso claro yo aquí en medio de mi casa en caballito con unas ganas de desesperadas de flavia no sé si te vamos a aceptar a la vuelta en porque esto no se puede hacer espero que esto por lo menos esté subiendo ahora a la gente que nos ve en twitch ya saben que si quieren ver dónde estoy el paraíso nos tienen que buscar en twitch o no si nos tienen que buscar en twitch que es donde estamos retransmitiendo en vivo bueno flavia está al ladito del parque tairona ha estado en el parque tairona yo le pregunto al resto a ver quién ha estado acá en el parque tairona aquí de los presentes a ver gabi gabi gabriela montaño espérate flavia atenta en escucha por favor gabi cuéntame cuándo estuviste si quieres contar por qué no tienes por qué contar con quién puedes contar lo que quiera bueno si está en el parque tairona con con mis hijas con mi ex pareja en ese momento y bueno es un lugar hermosísimo hermosísimo realmente y nunca me voy a olvidar una anécdota que fue que claro nosotros fuimos al parque tairona pero realmente de hippies en carpa a dormir en el piso no y claro en los desayunos estaban todas las familias en un lugar común súper lindo y había no sé si era un loro una paraba que iba de mesa y mesa y te robaba comida en el desayuno mientras estábamos todas las familias hijos etcétera y entonces la gente pedía la mantequilla gritos la gente se conocía en el desayuno charlaban etcétera y mis hijas cuando volvimos del parque tairona nosotros les habíamos prometido que el último día de nuestra vacación si íbamos a ir a un hotel y no íbamos a dormir en el piso y en el desayuno del hotel mi hija me dice mami la verdad era todo mucho más divertido en el parque tairona con el oro en la mesa que aquí en el hotel nunca me voy a olvidar es un lugar hermosísimo pero además cuando llegas así en camping es súper divertido es hermoso a ver aunque la conexión está muy bien flavia dime alguito porfa de qué te ha parecido ese lugar algo súper rápido bueno como cuentan es una maravilla o sea es un lugar bellísimo nosotros también lo hicimos en carpa así que me siento bien me siento hippie y es un lugar de mucha naturaleza hasta aquí llegó la conexión sólo dejo decir que había estado como hippie no sé no se le escucha no se le escucha y no me escucha alfredo ahora sí yo te escucho a ver a ver a ver ahora sí creo que sí yo te escucho a ver dale 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 se estaban recortando porque hay que entender dale ahora sí breve ajá súper breve te cuento que es un lugar ancestral y que te piden cuando entras que hagas un agradecimiento a la tierra yo justo fui en la reapertura porque hacen una limpieza energética dos veces al año así que fui con mucha energía al tairona y me volví con mucha energía del tairona pero ya cuando vuelva les voy a contar más bueno manda fotos por favor sigue dando en envidia te lo pido por favor la verdad que yo ahora tengo que decirle también a la audiencia que la cara o sea flavia cuando está con nosotros trabajando en el equipo de redes tiene cara de felicidad no la cara de felicidad la tiene hoy o sea lo de lo del otro día lo de las semanas anteriores no era cara de felicidad esta sí yo reconozco que te he estado dos veces en el parque de tairona he tenido esa suerte iba 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 dar clases siempre es a la universidad de magdalena en santa marta entonces aproveché como tres años consecutivos en verdad ahora lo voy a decir la verdad y sólo la verdad sólo iba a dar clases porque me escapaba luego al parque de tairona entonces me dedicaba una semana a trabajar supuestamente yo tampoco que fuera con un pico y pala a dar clase y después me escapaba cuatro o cinco días al parque de tairona y efectivamente allí hay que dormir con en carpa incluso en una hamaca de estas que están a pie a pie de mar en esa montañita altita que hay que me imagino que todavía está que donde se escucha el oleaje la verdad que es un lugar fascinante además si no recuerdo mal también hay que caminar bastante para para llegar hasta el lugar no no es que hay gente que incluso lo hacen ahí en medio burro caballo yo no y ahí fui caminando como toca y está fantástico son dos tres horas no de caminata el lugar es una belleza así que en este en esta sección de dar envidia estamos estamos con un lugar maravilloso la gente no se imagina la gente piensa en cartagena de india está de cartagena unas tres cuatro tres horas más o menos no tanto está cartagena barranquilla santa marta y luego está el parque el parque tairona ya ven que conozco bien esa zona del caribe colombiano porque he ido muchas veces a trabajar no no se lo cree nadie esto esto no se lo cree absolutamente nadie decía cris que es un casi a ver porque es un casi el parque tairona para ti bueno realmente era como yo 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 quiero hacer y quería en ese momento hace un par de años el trekking de ciudad perdida y luego terminar en tayrona también por allá enamorada pero bueno hubo cambio de planes porque luego nos me terminé yendo a todo así que nada parecido con el parque tayrona pero si iban a hacer mis vacaciones ese año y finalmente pues cambié de continente y de país y todo pero es una deuda así que ya que estamos ahora en en américa latina pues seguramente en algún momento buscaré la forma de escaparme a la ciudad perdida perderme allí y terminar en el tayrona bueno si el la no sé la intendencia del parque tayrona que no sé si hay nos quiere hacer un no sé un viaje nosotros seguimos promocionando con mucha seriedad y responsabilidad ese ese bellísimo lugar realmente fascinante te mandamos un beso muy fuerte flavia disfruta mucho por aquellas tierras colombianas te esperamos por acá o como él creo que es el lema de colombia el riesgo es que te quieras quedar así que lo mismo te quedas por allá creo que voy a volver creo que voy a volver pero bueno les cuento en una semana dale te mandamos un beso fuerte paramos acá ese rincón con encanto y a mí que ganas de mar que me dieron ahora en este momento ya no sé cómo voy a seguir bueno vamos a parar nos quedan poquitos minutos todavía no sé si vamos yo creo que vamos a hacer manuchado ya que estamos así revueltos y a lo loco creo que nos vamos a ir para manuchado unos minutos más todavía en la pizarra seguimos un toque Crypto un toque un toque un aque un arque un aque un aque Gracias por ver el video.